José Nelson Rodríguez González de 41 años, quien fue detenido en el perímetro de El Carmen el pasado 30 de mayo y permanecía en la dirección de auxilio judicial DAC, mejor conocido como El Chipote, fue liberado la mañana de este viernes. Carla Sequeira, directora de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, explicó que Rodríguez González fue detenido cuando se dirigía a realizar compras en una pulpería situada en el perímetro de seguridad de El Carmen. Esto es un logro, aunque sea solo uno porque quisiéramos que los liberaran a todos. Hasta el momento contabilizamos a 25 detenidos, dijo Sequeira. Ayer la Comisión de Verificación y Seguridad del Diálogo Nacional informó que tiene una lista de más de 216 personas detenidas por la policía. Desde hace una semana, aunque la comisión comenzó a realizar gestiones, ha logrado la liberación de 13 personas que estaban detenidas en las celdas de la DAC.